Cada héroe debe ser una elección, pero ya sé que le teman a tu voz Morir luchando y tu nombre perpetuar o huir solo por vivir un día más Reales héroes, destino, muerte o dolor, todo soldado pelea hasta el final Dedican su vida en aplausos, sonrán, servir al reino y sus reyes, respetar Dar sus dores sanguíneas de entrenar, al punto de ver todas de desconfiar Tal vez será otro día más, cada humano sube otro que matar A la fiesta, su lanzas, su negría Marchará a una voz Y gritará, todos sus sueños santará Por aquí es, ya no está, ya no quiere Por aquí es, ya no está, ya no está, ya no está, ya no está, ya no está Que no tengamos frágiles corazones Si el tiempo pudiéramos regresar, las guerras intentaremos temer Realizan, reales, reales ese, quien ganaste en fin Pero la brecha por dentro está Tu sentimiento que estás aquí, y alguien en las manos se va a aceptar Oye, si estas cosas en tu ser, te dice que todo bien estará Pero tu corazón, la segunda de los más, me da la derecha ¡Gracias!